oración a santo toribio romo para pedir un milagro padre mío tú que me escuchas y que te gusta que te pidamos favores como hijos tuyos y ánimas necesitadas por la intercesión de santo toribio romo tu siervo amado derrama tus gracias sobre mí ayúdame a ser sencillo y humilde de corazón para saber adorarte como él lo hizo que entregó su vida amando a dios sobre todas las cosas quiero entregarte lo mejor de mí sin ninguna condición y así como santo toribio fue fiel a ti hasta el martirio yo también te ofrezco mi fidelidad mis trabajos mis sacrificios y mis oraciones para alabarte y bendecirte incansablemente concédeme este favor especial que hoy te pido si está dentro de tu plan divino dame lo que tú creas que yo necesito y que sea para mí la salvación te lo pido con mucha fe con mucha humildad y con mucha esperanza santo toribio ruega por nosotros amén esta oración va acompañada de tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias por tres días seguidos haz tu petición padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por ahí y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por ahí y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por ahí y por nosotros los pecadores gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.